¡Steven! Estrellita, esto ha ido muy lejos. Es hora de salir, Rosa. ¡No! ¡Steven! ¡Steven, por favor! ¡Steven, despierta! ¡Mírame! ¡Mírame, por favor! ¡Steven! 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 ¿Qué? ¡No! ¿Dónde está mi...? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡La necesito! ¡La necesito! ¿Qué es esto? ¿Dónde está Rosa? ¡Se fue! ¿Qué dijiste? ¡Respóndeme! ¡Se fue! ¡No! 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 ¡No!